El fin de semana me fui a la costa. El primer día que llegué, me fui al mar. El fin de semana estuvo re bueno. Recién llegamos al hotel, camiseta bañando, y yo estoy comiendo una manzanita. Bailé a full, moví todo, lo di todo. Subía el escenario, bailé. Ni siquiera me di cuenta que se me estaba subiendo el vestido, que la panza se me salía así. Salimos a bailar, tomamos agua. Hice ejercicio. Me cuidé con las comidas. Hoy vamos a comer con Cami y con los chicos. Y también una rolladita de pollo sin sal. La comida muy light, muy bien. Con verdura, con ensalada. Yo me pedí una ensalada criolla. Viene con huevo. Y eso también. Vamos a estar compartiendo una ensalada riquísima. Obviamente me di mi gustito planificado, que era una bocha de helados. Bueno, ahora llegó el momento de mi permitido. heladito rosa de frutilla. Miren lo que se está copiando. Por la tarde salimos a caminar. Estamos yendo para la playa, para caminar en la arena. Fue una de mis mejores fines de semana. Pero no me lo voy a olvidar nunca. Bueno, ahí están las chicas. Che, se olvidaron de llevarse los colores, ¿eh? No llevaron colores. No, nada. No, sencillita, sencillita. ¿Cómo hiciste para subirte al lobo marino ahí de Mar del Plata? No, me quería parar. Pero te lograste subirte, montaste al lobo marino. Parece que estaba haciendo un circo porque la gente estaba haciendo ruido. Yo me mandé el coordinador del viaje. ¿Pero quién te ayudó a subirte? No, solo el coordinador del viaje está el otro y dice, Camila, no, bájate. Sí, yo puedo. Le digo, y me iba agarrando y yo me quería parar. ¿Arriba del lobo marino? Sí, me quería parar. ¿Estás loca? No, no se puede. No se puede. Peligroso, por favor. Se queremos entera. Escuchame, ¿a qué hora fue esto? Eh, sábado a la tarde. Ah, o sea, cuando estaba todo el mundo ahí en la rambla, ¿no? La gente le invitaba, ¡cuidado a la panocha! Porque él estaba subiendo y... ¡Ah! Te doy una espuma. ¡Qué bonito! Claro, porque la gente ve el programa y esa... Doctor, usted sabe lo que es la panocha, ¿no? ¡Ah! Se lo imagina, calculo. Sí, espérate. No, como a veces chequeamos algunas palabras, Don le pregunto por las dudas. La incorporamos al diccionario de cuestión de pocos. Sí, claro.